Hoy toca hacer unboxing de El Último Gran Héroe, esta edición 4K en edición Steelbook que ha salido en España, bueno ha salido ya en un montón de países pero las unidades están siendo súper, súper, súper limitadas así que yo os recomiendo que si la queréis, os paséis rápidamente por las tiendas físicas porque sale hoy a la venta y online ya está totalmente agotado así que pues solo lo que queda en tiendas, así que corred Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho toca hacer unboxing de esta película de Swaxenet yo no he visto El Último Gran Héroe, tengo que admitirlo no la he visto, no la he visto nunca ahora seguramente me lo he visto en la película y me suene la película un montonazo pero en un principio yo no tengo ningún recuerdo de esta película así que va a ser toda una experiencia verla en 4K y veremos, veremos, os lo iré contando pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar esta edición un poco más de cerca como siempre, ya sabéis la verdad es que el Steelbook a mí me ha gustado muchísimo y eso, bueno, tiene esta fajilla que tienen siempre las ediciones Steelbooks que te dicen pues un poco los extras que hay aquí únicamente pone que tiene comentarios del director final alternativo escenas eliminadas y más el I más, ese no sabemos qué es hasta que no ponga el disco en el reproductor pero bueno, parece que tiene cosillas interesantes este papelillo se quita y nos encontramos aquí con la edición el título está en inglés Last Action Hero y con Schwarzenegger ahí en grande y aquí atrás también le tenemos a Schwarzenegger pues con una pistolita supongo que será un héroe en la película porque si no, no tendría sentido el título cuando la abrimos nos encontramos pues con una imagen con Schwarzenegger que está tapadita por los dos discos vale, está la película en 4K y en Blu-ray el Steelbook es mate vale, la verdad es que a mí me gusta más así en mate que con un brillo o cosillas así me gusta más, pues eso no sé me da una sensación como un poco más agradable que sea todo liso y mate así que nada, me veré la película os hablaré de ella porque estoy seguro de que flipado me va a dejar es de 1993 o sea, no hay ningún tipo de motivo por el que yo no haya visto esta película aquí abajo en comentarios podéis decirme si tenéis la intención de haceros con este Steelbook si ya lo tenéis si habéis visto la película si no habéis visto la película si me va a flipar si no me va a flipar aquí abajo me lo podéis decir todo en comentarios y nada, como siempre si os gusta el cine la serie es el formato doméstico os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos que subo vídeos todos los días así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós